Sacan a Wild Dynasty. Vamos a pasar con los compañeros para más comentarios. Bien, situación de retraso aquí en la tercera. Se quedó pillado debajo de la gatera líder número 4 y fue retirado. Y entonces sacaron al resto de los participantes en este momento. Ahora 5 y 2 dominan ampliamente las jugadas. Para este tercer evento. Este es un caballo muy difícil siempre para cuadrar y para correr también. Caballo muy irregular y con mucho nervio siempre. Líder, hijo de Rational Exuberance en Melao de Caña. Y tuvo que ser retirado. La banca de primera paga 30 horas, el número 5 imperio. Reinició el cuadro de los 4 que quedan en acción. Nos vemos con el compañero José Luis Méndez. Bien, vamos al tercer evento. Cuadrando ya todos los ejemplares. Listo, sí, están en competencia. Los participantes Reinaldo M arrancó con retraso. Wild Dynasty adentro tomando el control del evento. Afuera le coloca presión Elegante Flak. A 5 cuerpos para el tercero. Ahí están luchando Reinaldo M. Y afuera Imperio que ahora queda en el cuarto lugar. Wild Dynasty sigue al frente. Ahora la ventaja de dos cuerpos. Elegante Flak para la segunda posición. A 5 cuerpos. Reinaldo M en el tercero. A un cuerpo en el cuarto lugar está Imperio. Pasan el poste de los 800 metros. Y Wild Dynasty ampliando la ventaja. 6 cuerpos. Bien afuera. Elegante Flak para el segundo. Adentro adelanta ahora el ejemplar Reinaldo M. Y entre ambos ejemplares hace Imperio. Se acercan al poste de los 500 metros finales. Wild Dynasty sigue dominando. 5 cuerpos y medio su ventaja. La lucha se mantiene para la segunda posición. Adentro Reinaldo M. Y afuera Imperio están entrando ya a la recta final. Y Wild Dynasty con 7 cuerpos al frente Imperio. Ahora paso a ocupar el segundo lugar. Faltan 150 metros para la meta. Wild Dynasty sigue con 7 cuerpos al frente. Imperio para el segundo lugar. 50 metros para la meta. Wild Dynasty con el control. La sonda roga y Wild Dynasty gana fácil el tercer evento de la tarde. Imperio llega a la segunda. Reinaldo M tercero y rozando la valla exterior llega a cuarto. Elegante Flak. Victoria amplia, contundente para el abonado verdoñano stable Wild Dynasty. La monta de Roger Fidel imponiéndose aquí con marca de unos 22 y 3 quintos para la distancia de los 1,300 metros. Imperio ha sido un ratito que el doñaño no ha ganado una carrera y aquí lo logran. Y una vez más, Imperio. Terminamos con cuatro ejemplares la carrera por el retiro a última hora del líder. Y el caballo que ganó termina uno por uno como el segundo candidato. Así que no habrá sustituto. Pago de 40. Cuando sea oficial su victoria. Imperio apenas. La entrada de la recta final pudo pasar a la segunda posición, pero no descontó nada. En esos últimos 300 metros sobre el puntero Wild Dynasty que mantuvo paso firme y parejo toda esa recta final. Ahí lo vemos de regreso. Asistido Roger Fidel por el Pony Boy. Levanta su mano izquierda. Roger Fidel. Así que hasta el momento, Robert Sánchez, tres carreras celebradas y ningún favorito ha levantado la mano. Es así, el triunfo aquí para Wild Dynasty. Vamos con los dividendos del camarero de Puerto Rico donde Sir Seeker paga...